Rusia dice, Rusia, yo tengo otra fuente diciendo que no fue Rusia, sino que fue el M16, la relación entre las pulsiones sexuales y el militarismo. Curiosamente hay una atracción entre la pulsión sexual de algunos a algunas, toda esa atracción que tienen por los cascos, por las botas. Qué giro da eso, que en lugar de que Rusia haya filtrado, esto fue una maniobra macabra por parte de la inteligencia más macabra que ha habido, la de la City de Londres. El gobierno federal de Alemania se prepara cada vez más y más, concretamente, el gobierno de Alemania, para un posible ataque de Rusia. Realmente un misil Taurus cambiaría el juego en Ucrania, le daría realmente la victoria a Ucrania. Son capaces de volar a una altura por debajo de los 35 metros, lo que les hace, por lo tanto, interceptibles a los radares. Genera tanta, tanta fuerza que puede romper cualquier búnker, por grande que sea, y, por lo tanto, atacar los depósitos de municiones ruso. Podrían caer en territorio ruso lanzados desde aviones y, entonces, provocarían... Es muy emocionante que te compren misiles de un millón de euros y que, ahora voy a decir todas las especificaciones de muerte que tienen. Recientemente se han revelado audios donde se ve que lo que nos dicen en público no tiene nada que ver con lo que quieren hacer a escondidas. Hablamos de misiles, incluso de misiles que no son, pues, como para jugar, sino que estamos hablando de la vida humana de la sangre. En este contexto, tenemos que analizar cómo se está destruyendo prácticamente Ucrania. Y por eso, está aquí Javier Martínez con esta Masterclass de fin de semana. Vamos directamente con él. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Detrás de la Razón. Comenzamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 año 2008, consagraba un estatus neutral del país igual que lo tiene Suiza, igual que lo tiene Austria. ¿Por qué Occidente no ha ido a pedir que Austria y que Suiza entren en la OTAN? Pues bien, Ucrania, a pesar primero de tener una constitución que prohibía la participación en ningún bloque, porque era un país neutral. Y segundo, aparte, en el año 1994, la constitución es, ya he dicho, a esa fecha todavía estaba vigente esa neutralidad. Y en el año 94, Ucrania firmó algo que se llamó en derecho internacional el memorándum de Budapest, en el cual se reconocía, por una parte, el desarme nuclear de Ucrania. Las armas ucranianas habían sido entregadas a Rusia después de la caída de la Unión Soviética y el estatus de Ucrania era de país neutral. Y por lo tanto, no había problemas. Yo recuerdo haber ido a fiestas en Madrid, invitado a embajadas, como podía ser la embajada francesa, el 14 de julio. La fiesta nacional ucraniana era en una zona de Madrid llamada Arturosoria. Iba todos los años a la fiesta nacional de Ucrania y ahí había franceses, españoles, ucranianos y no había ningún problema. Era una Ucrania con una constitución neutral y con un desarme nuclear del país. Antes de que Rusia violase la integridad territorial de Ucrania, antes de la secesión de Crimea en el 2014, Ucrania era un país neutral y para eso que propusieron en uno de los acuerdos de la OTAN de invitar a Ucrania en una declaración final para que fuese parte de la OTAN, a iniciativa del gobierno de turno de entonces de los Estados Unidos, eso fue mucho antes del referéndum de atención de Crimea en el 2014. Es decir, lo que quiero dar a entender, ¿quiénes fueron violando la legalidad? Hay unas leyes, hay unos acuerdos internacionales y esto mucho antes de que Crimea se incorporase a Rusia y, por supuesto, el procedimiento para que Ucrania, su constitución, que decía que tenía y que quería ser neutral, ahora quiera ser de la OTAN, donde se ha hecho un referéndum en el pueblo ucraniano para pedir la adhesión a la OTAN. Es significativo que a principios del año 2008, solo un cuarto, como mucho, un tercio de la población ucraniana, podía estar a favor de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Esta resistencia que tenían los ucranianos a pertenecer a la OTAN, otra cosa era pertenecer a la Unión Europea, pero como está vinculado una con otra. Es decir, esta resistencia, reticencia de los ucranianos a no entrar en la OTAN era por no tener o no tensar las relaciones con Rusia. El historiador húngaro, Soltán Esviro, así lo reconoce en muchos textos. Desde el golpe de Maidán, recordemos, golpe de Estado contra un presidente elegido legítimamente y legalmente. El golpe fue en el 2014. Había habido una victoria de una persona llamada Víctor Janukovic, partidario de la neutralidad como estaba reconocida en la Constitución. Hubo unas elecciones presidenciales en el 2010 y salió victorioso. Además, por si fuera poco, hubo unas elecciones parlamentarias en el 2012 y el jefe de Estado contrario a Janukovic, el pro-occidental, Yushchenko, quedó en quinto lugar. Es decir, 2010, elecciones, Janukovic. Dos años después, elecciones parlamentarias, los pro-occidentales quedan en quinto lugar. ¿Qué decir? Cuando se dice que entrar en la OTAN no pone en peligro al país que tiene al lado cuando le consideran enemigo. Pues solamente diría que Finlandia, que era neutral, a los seis meses de entrar Finlandia en la OTAN, aparte de ya estar dentro de los organismos de la OTAN, también tiene Estados Unidos el derecho a utilizar 15 bases militares en territorio finlandés. ¿Cómo reaccionaría, me pregunto yo, porque a mí me gusta aplicar la lógica siempre, ¿cómo reaccionarían los Estados Unidos? Bueno, ya reaccionaron en la crisis de los misiles, en la época del presidente Kennedy y de Nikita Khrushchev. ¿Cómo reaccionaron los Estados Unidos? Estuvieron al borde de un ataque nuclear si se establecían bases soviéticas en la isla. ¿Cómo reaccionaría ahora el gobierno norteamericano, y ya no pongo a Rusia, si China establece bases en el Golfo de México? En febrero del 2014, un día antes del golpe, un día antes del golpe, si me ha salido el lapsus de golfos, de golpe, un día antes del golpe, destacados diplomáticos alemanes, franceses y polacos habían firmado un acuerdo como garantes con el jefe de Estado de aquel momento, Yanukovic, y con la oposición para esa crisis política que estaba, que se mantuviese como una crisis política en un país donde ha sido elegido legalmente un presidente y donde dos años después en el Parlamento se ha revalidado su mayoría. Ahí estaban presentes dos ministros de asuntos exteriores, el de Alemania, Frank Walter Steinmeier, y el de Polonia, Rodaslao Sikorsky, ese mismo que felicitó Sikorsky a los Estados Unidos cuando se voló el Nord Stream, es decir, un ministro de exteriores que felicita y brinda porque se hace una voladura terrorista de un gaseoducto. Cuando pasó lo de Maidán, os recuerdo, no hubo condenas europeas del golpe, igual que se condenan los europeos y se ponen como verdaderas vulpes o cotorras, diciendo cuando hay un golpe contrario a los intereses de Occidente, hay condenas, hay sanciones, pues ahí no hubo ni condenas, ni sanciones, ni hubo peticiones para que se restaurase la autoridad legítima y eso que estos dos ministros, el alemán y el polaco, habían dado seguridades a los, y también franceses y de otras nacionalidades europeas, habían dado seguridades a ese presidente de que la crisis política se iba a resolver por los cauces normales y políticos, no por un golpe de Estado. Hemos visto en Ucrania desde el 2014 minorías étnicas y minorías de lengua perseguidas, no solo los rusos parlantes o los rusos étnicos, he dicho antes los húngaros y también polacos. Si Estados Unidos, voy a volver a aplicar la lógica Javier, si Estados Unidos bombardea Serbia en la guerra de Yugoslavia, bombardea Serbia y apoya el separatismo de los albano-kosovares y luego permite que se secesione, que se independice Kosovo, eso es legítimo para Occidente. En cambio, si se hace lo mismo con respecto al Donbass por parte de Rusia, no es legítimo o se hace un referéndum en Crimea que quiere incorporarse a Rusia y eso no es legítimo. Lo que siempre digo, las dos varas de medir. ¿Dónde está la responsabilidad aquí de que este Occidente esté rompiendo y destruyendo Ucrania y sobre todo el bienestar de la población ucraniana? ¿Por qué se responsabiliza de la carnicería de Ucrania solo a Vladimir Putin? Y no, por ejemplo, también a Boris Johnson y a los políticos a los que él representaba y representa. Voy a poner más casos sobre este punto. El 24 de febrero del año 22, Rusia lanzó una operación militar o una guerra, llamadlo como queráis, en Ucrania. Pero bien, al quinto día, cinco días, al quinto día, el 28-29 de febrero, Ucrania y la Federación Rusa estaban ya negociando entre sí poner fin a la operación militar. Es decir, antes de la operación militar existían unos acuerdos Mins-1, Mins-2 que se violaron. Cinco días después de la intervención militar o invasión, hubo un acuerdo entre Ucrania y Federación Rusa que eran unas negociaciones que se habían establecido primero en Mins y luego en Estambul y que desembocaron a un acuerdo que fue rubricado por las delegaciones de ambos países y se era en funcionamiento en marzo 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué puntos principales trataba este acuerdo? En este acuerdo ya se seguía pidiendo la neutralidad de Ucrania, es decir, que no entrase en la OTAN. Eso sí, ya había habido un salto cualitativo, ya no era el Mins-1, Mins-2, ya había habido una ocupación de territorios, tanto Crimea como el Donbass. Esos territorios, las provincias de lo que eran antes, de Lugansk y de Donetsk y Crimea, eso no se ponían en el tablero de negociación. Eso ya había sido y formaba parte para la delegación rusa como territorio de la Federación Rusa porque así lo habían querido la inmensa mayoría de poblaciones de esos territorios tras el 2014. Tras 15 años de preparación y de muchas inversiones, porque todo esto viene mucho atrás, como estoy diciendo del 2014, como he empezado diciendo, cómo viene toda esta invitación a un país que es neutral a que rompa su neutralidad. Y se están preparando para una guerra durante 15 años que encima están perdiendo. Y nos está arrastrando a todos los europeos y en primer lugar, muerte y terror a los ucranianos. El occidente político tiene una base anglosajona, es decir, la OTAN. Y la Unión Europea, aunque no esté Reino Unido, se dictan desde Washington o desde Londres. Y se dio cuenta, esta dominancia o oligarquía anglosajona, se dio cuenta que si se ponían en marcha este acuerdo de Estambul, esto podría perder para ellos lo que tienen en mente desde hace más de 15-20 años, es decir, la oportunidad de debilitar a Rusia. Voy a sacar aquí las palabras del jefe de la delegación negociadora del gobierno de Ucrania, es decir, palabras ucranianas de un ucraniano, jefe de la delegación, el 25 de noviembre del año 23, que dijo, se llama David Arachmia, tiene un alias David Brown, pero su nombre es David Arachmia. Dijo que en una entrevista el 25 de noviembre del año 23, ante todo el planeta, que negando su responsabilidad de por qué no salió el acuerdo de Estambul, dijo que el prime minister del Reino Unido, Boris Johnson, Boris Johnson, y le nombró y le citó, se presentó en Kiev el 9 de abril del año 22, y dijo Boris Johnson, según David Arachmia, que no deberían firmar nada en absoluto los ucranianos con Rusia, y que simplemente decimos al gobierno de Kiev que luchen y que sigamos luchando con ellos. Hoy sabemos que el conflicto es una carnicería, es una carnicería donde las cifras reales, ya le hemos tratado muchos programas aquí, no se dicen, pero que podrían rondar más de los 400.000 en torno a muertos y heridos por parte solo ucraniana, además de infraestructuras destruidas, de pérdidas además de otros territorios, ya no solo han perdido lo que antes no tenían que haber perdido, ahora también han perdido los distritos de Gerson y de Sapoitzsche, y una crisis de millones de refugiados en toda Europa, y una crisis de la Unión Europea y una crisis mundial en energía financiera, en logística, agrícola y de confianza. ¿Y todo esto quién es el responsable? ¿Sólo hay un responsable? Bien, cuando se trata en diplomacia, y esto voy a cerrar este capítulo, como bien dice este diplomático George Ibarga, cuando en la diplomacia prima la ideología, y solo la ideología en lugar de la política de seguridad, pasa lo que está pasando, donde tendría que primar una teoría de relaciones internacionales y de política de seguridad, donde tendría, porque qué pasaría, como he dicho antes, si se establece una base militar ruso-china, que podría pasar, imaginemos, en el desarrollo de los BRICS, hay un acuerdo que deriva en lo militar, y se establece, o se propone, una base militar ruso-china en Cuba. ¿Qué pasaría? Mi querido Roberto, ¿qué pasaría con esa base militar ruso-china, o ruso y china en Cuba? ¿Cómo respondería los Estados Unidos? ¿O es que Ucrania es soberana para dejar de ser neutral, y Cuba no es soberana? ¿El derecho internacional apoyaría todo esto? Pues así se creó la crisis de los Estados Unidos. Pero la diplomacia... Exactamente. Estamos viendo que hay una huida hacia adelante de la Unión Europea, que como bien estoy comentando en muchas semanas, es una Unión Europea OTANIZADA, ya no es una organización económico-financiera, es una organización militar, y que va camino de un conflicto directo con la Federación Rusa, y ojo, aquí lo digo ahora, y con algunos más. No solo con la Federación Rusa. Jugar, además, con el miedo europeo, forma parte de lo que comenté en otro programa, de lo que se está llamando la guerra cognitiva. Es decir, en vez de eso de que viene el lobo, que viene el lobo, pues es lo que viene el oso ruso, que viene el oso ruso, y de ahí lo de las cazas F-16, que se van a entregar, no se entregan, de los misiles Taurus alemanes que vamos a ver dentro de un rato, todo es un doble rasero y una doble moral. Y cuando ministros, que se llaman de asuntos exteriores, pero que va camino de convertirse en ese preciado ministerio que se va a crear, y lo digo aquí, se va a crear un ministerio de la guerra en la Unión Europea, es decir, en una organización económica, se va a crear un ministerio de la guerra, sí, señores, sí, señores. Y Josep Burrell, que se propone como ministro de la guerra, cuando dijo, este juego, lo que está pasando en Ucrania, no vale que se resuelva por la diplomacia, tiene que jugarse en el campo de batalla, y solo los rusos, así se lo tomaran en serio. Bueno, los rusos le tomaran en serio, y han ido perdiendo la OTAN, y por ende, Ucrania, que es, por así decirlo, se está haciendo una guerra de procuración, contra Rusia, utilizando, una vez más, a países para destrozarles. Había, y termino, un tratadista del psicoanálisis, un clásico del psicoanálisis post-freudiano, que era Wilhelm Reich, que hablaba de la relación entre las pulsiones sexuales y el militarismo. Curiosamente, hay una atracción entre la pulsión sexual de algunos a algunas, y la pulsión de muerte. Todo eso que, me lo estoy diciendo por las palabras de Josep Urrell, toda esa atracción que tienen por los cascos, por las botas, por los uniformes, y... a las pistolas y los misiles les atraen. A las millas corrientes, a las... por las pistolas, por los misiles, es decir, todo esto tiene que ver, aparte de una base económica, que ya la cito muchas veces, y ya he explicado muchas veces, y saldrá durante la intervención de hoy, cómo vamos avanzando hacia una economía de guerra, porque el capital, con K mayúscula, lo que busca es una recuperación rápida, de plusvalía, y... ¿cómo se logra? Pues en determinados sectores más rápido que otro. En el sector de las armas, en el sector farma, se logra mucho más que si se hace en industrias para hacer cacerolas, por ejemplo, o industrias que sirvan a la población civil. El imperialismo financiero de hoy es un anti-humanismo militante, es decir, el objetivo es colonizar a los pueblos, colonizar a los índices individuos, ocupar violentamente sus mentes, sus cuerpos, sus territorios, para luego desertificar todas las diferencias en nombre, y lo más macabro, es que se hace en nombre de los derechos universales utilizados como arma contra los resistentes. Es decir, la unidad de los pueblos como objetivo común que tendría que ser, y el derrocar a los oligarcas corruptos y putrefactos que gobiernan, pues es lo que intentan evitar. Y se pasa ya de un economicismo crematístico, es decir, transformar a cada pueblo en productores y consumidores y nada más, donde las identidades culturales, históricas, se borren con la cultura de la cancelación, donde la guerra colonial y militar pueda conducirnos a una tercera guerra mundial, ya no solo bajo la forma que ya está de guerra fría, sino de una cuarta guerra mundial como guerra caliente. Y ahí está la misión de la oligarquía, de la angloesfera, de Estados Unidos y de Reino Unido, que es aniquilar todo lo que huele a comunidad, desde la familia hasta la patria, incluso la putrefacción del Estado, la utilización del Estado para dinamitarlo desde dentro. Por lo tanto, tendremos que rechazar todo ismo que sea vehículo de misología, misología es de odio, todo lo ismo que conduzca al odio hay que destruirlo. Y todo lo que conduzca, todo ismo que conduzca a la violencia también. Tenemos que desarrollar formas de participación democrática y de integración social y de lucha por el bienestar. No me canso de decirlo. Gracias, Javier, por este primer punto que creo que es muy importante porque habla más bien de, tu punto es la deconstrucción de la guerra, o sea, nos regresaste para ver cómo se construyó la guerra en Ucrania. Ahora, háblanos de la construcción de la economía de guerra porque hay como un poco de confusión o más bien este tema pues no lo vemos nunca en los medios de comunicación. Construcción de la economía de guerra a propósito obviamente del teatro, del teatro, del escenario militar que se vive en Europa, que vive Ucrania y que vive Rusia. Adelante, Javier. Ya hubo un precedente en la historia europea y en la historia mundial. En el periodo de entreguerras, es decir, después de la primera guerra mundial que empezó en el año 14 y terminó en el 18, vinieron los locos años 20 de verdadera especulación financiera y de relajación de costumbres y de eclosión cultural de muchos movimientos tanto en París, en Berlín, en Nueva York. Estamos viendo que en esa época vino la crisis del 29 y fue la primera gran crisis sistémica luego hemos tenido una crisis sistémica la del 2007-2008 crisis sistémica que es decir del sistema. ¿Y cómo salió el sistema? Es decir, el capital en relación al trabajo. En aquel entonces en los países llamados democráticos se fue hacia una economía de guerra encubierta en el sentido que era el keynesianismo de guerra porque había una producción de armas y una producción que condujeron luego a la segunda guerra mundial una economía de guerra a lo bestia en los países del eje es decir, en Alemania, en Italia y en Japón y el enfrentamiento que vino con la segunda guerra mundial pero en el occidente de entonces el keynesianismo dio una de cal y otra de arena es decir, dio una economía basada en la demanda y promover la demanda sobre todo después de la segunda guerra mundial para promocionar el consumo de los individuos y de las familias y por lo tanto una economía en los gloriosos 30 porque se había pasado de los horrores de la primera guerra mundial a la crisis del 29 desde los años 50 hasta los años 80 esos 30 años de eclosión en Occidente de una economía social de mercado pues bien ahora desde la crisis del 2007 2008 el capital no logra recuperar decirlo con palabras muy básicas la tasa de retorno la plusvalía que considera que tiene que tener para su funcionamiento y por lo tanto ya hubo una primera salida con la financiarización es decir derivar la economía real hacia la economía financiera pero eso también tuvo su crack en el año 2007 2008 y ahora lo que estamos viendo y luego vino la pandemia bueno me ha salido la pandemia que también fue una situación de contracción para luego buscar un acelerón la realidad es que la economía de guerra ya estuvo presente en los años como he dicho antes pero la economía de guerra de ahora no se va a hacer bajo la forma de un keynesianismo no se busca ya dar una de cal y otra de arena el capital el gran capital las grandes firmas de armas financieras farma etcétera ya presentan su cara más cruda y ya no hacen ese pacto ni buscan ese pacto social es decir es una economía de guerra pero con desposesión además y por lo tanto les importa poco que la población ni lo que piensa ni lo que opine de hechos se hacen con lo que se llama la guerra cognitiva y no solamente investigar al enemigo sino también al ciudadano del propio territorio para borrar cualquier voz discordante y se crean por así decirlo tanto gobiernos como oposiciones oposiciones controladas es decir todos títeres marionetas ya sea dicen que viene que viene Meloni que Meloni va a ser la extrema derecha que va a oponerse a la OTAN y que va a controlar los planes de la Unión Europea pues vemos a Meloni más integrada con Biden y con la OTAN y con la Unión Europea y da lo mismo que el italiano haya votado Meloni que haya votado Cicciolina en el fondo es exactamente lo mismo entonces desde la construcción de un sistema de guerra tiene muy mucho que ver cómo se va acelerando a partir de este mes de enero pasado en el mes de enero pasado asistimos a una sucesión de acuerdos de cooperación militar y de guerra en materia dicen de seguridad entre Ucrania y varios estados europeos formen o no parte de la Unión Europea curioso esto y también del otro lado del Atlántico vía la OTAN el primero que hizo un acuerdo directo Ucrania con un país europeo fue Reino Unido el Reino Unido de Rishishunak desde el 12 de enero estos acuerdos bilaterales firmados hasta la fecha yo he visto el que ya he comentado Reino Unido Francia Alemania Dinamarca Italia Canadá firmados por gobiernos a espaldas de sus parlamentos y siempre sin el conocimiento y la voluntad de sus ciudadanos que son los contribuyentes sin refrendo popular no hay refrendo ni referéndum que valga son acuerdos además a 10 años es decir lo hace un gobierno y compromete al gobierno que viene detrás y donde ponen a disposición las vidas las haciendas de cada ciudadano a merced de intereses terceros el rasgo común de estos acuerdos que revela abiertamente su finalidad consiste en una referencia a una colaboración inmediata y reforzada entre las dos partes es decir el gobierno de turno de cada país europeo y el gobierno de Zelensky que de momento no hay una elección para ver si cambia vamos a avisos de ser eterno también en el caso italiano por ejemplo cogiendo los acuerdos que he visto dicen los acuerdos tanto el italiano como como otros que he estado viendo el de Italia y el de Francia en caso de un futuro ataque armado ruso dice pero estamos en una guerra ya no es que un futuro ataque ataques hay todos los días pero bueno es el pensamiento kafkiano que tiene la Unión Europea y los gobiernos de la Unión Europea en caso de un futuro ataque armado ruso contra Ucrania a petición de uno de los participantes es decir por ejemplo Italia Francia España o la misma Ucrania estos últimos se consultarán entre sí dentro de 24 horas en ese plazo se verán qué pasos y qué respuesta tomarán contra Rusia para contrarrestar o disuadir el ataque para bajarlo más al detalle si toma un acuerdo de Italia Italia dice ese acuerdo declara que en tales circunstancias proporcionaría a Ucrania según corresponda apoyo rápido y sostenido en el ámbito de la seguridad y de la defensa y el desarrollo de capacidades militares y de asistencia económica tratará de lograr a cual o tratará de lograr dice el acuerdo un acuerdo dentro de la Unión Europea para imponer medidas económicas y otros costes contra Rusia o con cualquier otro agresor que ataque a Ucrania Ucrania es la niña bonita de la Unión Europea es decir no sólo que el ataque Rusia que la está atacando sino cualquier ataque futuro compromete a estos países europeos y consultará con Ucrania sobre sus necesidades en el ejercicio del derecho y lo basan en el derecho de autodefensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas yo estoy pensando que todo esto en resumen es uno un apoyo sin límites a la economía ucraniana mientras tanto existe la situación todavía y después de la Segunda Guerra Mundial entre la Italia del Norte y la Italia del Sur y las diferencias económicas de pobreza y de diferencia de calidad de vida entre el Norte y el Mesocheor pero bueno debe ser que los gobiernos gobiernan para terceros dos entrega de armas y tecnología militar porque la industria se va a centrar en eso armas y tecnología militar tres endurecimiento de sanciones nuevas sanciones ya van por la catorceava ronda pues eran la quinceava la vigésimo vigésimo sexta no sé cuántas sanciones contra Rusia cuarto así como todo lo que pueda derivarse que necesite Ucrania y que lo interprete Ucrania en una interpretación amplia y expansiva del derecho de legítima defensa algunos acuerdos incluso el de Francia estoy pensando o el de Canadá prevén incluso cuantificar las partidas exactas a favor del gobierno de Zelensky el acuerdo que ha hecho Justin Trudeau primer ministro canadiense promete a Ucrania dos mil doscientos cincuenta millones de dólares el acuerdo italiano en el artículo diecisiete aunque muy torticeramente torticeramente quiero decir que muy falazmente dice o excluye cualquier coste adicional dice que no va a haber coste adicional para el presupuesto estatal de la República de Italia esto es mentira porque por la experiencia pasada de contribuciones económicas de Italia al gobierno de Zelensky hemos visto cómo se hacen estos maquillajes presupuestarios es decir se pone un nombre a unos fondos no se dice realmente dónde se destinan esos fondos o son denominaciones ambivalentes y salen por la puerta trasera los fondos los apuestos firmados hasta el 28 de febrero ya superan la cifra de los 20 mil millones de dólares para Zelensky sólo de seis países que acabo de mencionar estamos ante un sistema de economía de guerra más allá de cualquier negociación en vez de negociar para un cese del fuego para un alto en fuego o para que haya una negociación de Rusia o Ucrania esto no interesa no interesa porque la economía que prima para dar plusvalía es la economía de guerra y Ucrania también está haciendo intentando negociaciones con otros países que debe ser que les preocupa mucho la situación de Ucrania y Rusia como puede ser Japón como puede ser Rumanía Países Bajos Suecia Polonia España estos acuerdos lo que he dicho antes tienen una duración y es lo más escandaloso también y una vinculación de cada país de 10 años es decir durante 10 años España Francia Alemania Italia se comprometen con Ucrania ante la imposibilidad actual de actuar de la OTAN y de poder aceptar a Ucrania porque les dicen queremos que entréis desde hace más de 15 años queremos que entréis pero no les dejan que entren dejan que se destruyan y que se y que se dinamite el país y que se trocee para multinacionales y para oligarcas pero sobre la base del artículo 10 como no pueden admitir el propio tratado de la OTAN en el artículo 10 dice que para admitir futuros miembros candidatos se condiciona a que tengan capacidad esos miembros nuevos de contribuir a la seguridad de la región del Atlántico Norte ¿cómo va a contribuir Ucrania entrando ahora en la organización del Atlántico Norte? ¿nos va a dar seguridad? es que hay que pensar los tratados leerlos y razonarlos es decir es un estado que se encuentra como estado fallido black hole con un estado de guerra estado de beligerancia por lo tanto violemos el propio tratado de la OTAN dicen estos malandrines dicho muy insuavemente y pervirtiendo el artículo 10 hacemos que cada estado que forma parte de la OTAN estos países que he dicho 6 y todos los que van a empezar a hacer acuerdos bilaterales hagan estos pactos bilaterales por la puerta de atrás con el gran agujero negro el gran agujero negro de Zelensky a costa de ¿de qué? de la vida de la salud y de las haciendas y de los patrimonios de los ciudadanos tanto de Ucrania como de la Unión Europea alguien alguien les ha informado previamente para que tengan los ciudadanos estoy pensando en los ciudadanos de España de Francia de Alemania alguien ha informado como gobiernos que representan a los ciudadanos alguien les ha informado previamente para que tengan un conocimiento real y que puedan expresar su voluntad formalmente y con garantías para que no sean durante 10 años robados violados engañados esquilmados vapuleados ninguneados explotados y convertidos en siervos contribuyentes en su vida si se les llevan al frente y en su patrimonio si tienen que perder patrimonio o derechos sociales por estos acuerdos bilaterales estamos viendo que sientan además un precedente un precedente que viola el propio tratado de la Alianza del Atlántico Norte el artículo 10 que he dicho antes facilitar durante 10 años la entrada de Ucrania a costa de la sangre del sudor y lágrimas de los ciudadanos de Europa es más que ilegal es inmoral y digno de resistencia de ahí la bravuconada de la macronada de la semana pasada en la que Macron decía de la posibilidad en esa bravuconada macronada de Macron de la posibilidad de enviar tropas europeas a la escena ucraniana ante el fracaso rotundo de la contraofensiva de la OTAN y de Estados Unidos no es una distracción de Macron no es una broma la de Macron él y como decía la semana pasada él y toda su corte de favoritos de miñón de archi miñón que ahora se permiten insultar al pueblo de Francia el otro día escuchaba palabras del elegido íntimo amigo de Macron el presidente del gobierno de Francia decía que todos los que se opongan a el envío de tropas eran unos lasche en francés quiere decir cobardes cagones a quienes no quieran contribuir con su sangre con su cuerpo con su vida a favor de Zelensky y porque no va él porque no va Macron de la manita de Atal y decir no a lo que quieren los oligarcas sea los intereses de transnacionales instaladas en Kiev eso es traición de Estado es ser rusófilo es decir hay un golpe de Estado que nadie ha denunciado desde el 2014 en Maidán nadie ha puesto sanciones como he dicho antes estoy pensando en cómo ha salido por la puerta trasera es decir como las ratas que abandonan el barco Victoria Nuland la Mrs. Trunch la de las galletitas sí la de las galletitas ahora que veo Crispy Otts ahí estoy viendo que Victoria Nuland ha salido del juego político pero ha dejado lo que ha dejado el estancamiento actual del conflicto ruso-ucraniano no es una sorpresa después de los cientos y cientos de miles de dólares y dólares entregados a Zelensky que vamos a ver luego después de ¿cuántos muertos? 100 150 200 300 heridos 400 500.000 ahora se nos exige como dicen en Francia para que no nos llamen las cobardes y cagones en francés dicen encore un effort encore un effort un esfuerzo más pero ¿quién hace el esfuerzo? si el esfuerzo lo está haciendo la ciudadanía ellos no ellos en las fiestas que hacen en Versalles es escandaloso ahí no hay un effort no hay un esfuerzo hablamos que hagamos un esfuerzo sobre gente en Europa para los globalistas belicistas es decir jóvenes de 18 a 60 años para la trituradora de carne no somos capaces de vigilar nuestras fronteras lo que más me duele no somos capaces de vigilar nuestras fronteras de los narcos y de los delincuentes que entran ilegalmente y no hablo de la migración global sino de la migración de delincuencia y de narcos no somos capaces de con nuestros impuestos de que se destinen a esos fines y en cambio nos recortan además necesidades sociales hacerse una biografía una ecografía perdón de mama el otro día en una determinada ciudad española a una señora la citaron y estando para la ecografía la máquina no funcionaba y solo había en la ciudad una máquina disponible en ese hospital y en cambio si hay para vestirse de cuero botas y misiles la desposesión ciudadana más allá de los bienes materiales porque esto va más allá de los bienes materiales también de los cuerpos y de las almas y mientras tanto vemos una en Netflix y que nos cuenten milongas por la caja tonta ya el propio que sigue todavía con un cargo Mac Milley que fue trigésimo que era el cargo era del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos vale pues Mac Milley ya había previsto hace mucho tiempo y lo sacamos aquí en un detrás de la razón que la guerra no la ganaría Ucrania y le quitaron de ese cargo en ese momento de jefe del Estado Mayor porque había dicho en la primavera pasada que comenzaría negociaciones sí o sí porque la vaca no daba para más pero bueno hay unas elecciones presidenciales de fondo para el 5 de noviembre en los Estados Unidos se está poniendo en duda como lo hemos visto también la continuidad del apoyo financiero y militar de los Estados Unidos y para eso tiene que cargar los gobiernos de Europa es decir la ciudadanía europea con el coste de la guerra para esto están los tontos útiles y serviles de la Unión Europea la Fondalaya y los Borrell de turno y los Scholz y las Meloni y los Macron y los Sumnan y los Sánchez y demás caterva de impolutos y voy a decirlo para no faltar no son corruptos ninguno de ellos son representantes impolutos basan su gobierno en valores son democracias de valores no existe robo ni cleptrocracia no existe AMPA en los gobiernos no existen bandas o gangs de funcionarios públicos robando salen casos a diario pero no pasa nada los comitentes que les pagan como comisionistas de la peor estofa porque les están haciendo grandes empresas de armas es decir cuanto más armas vendas más podemos derivar para y además tendrás cargos luego fuera de tu país es decir y ante todo esto hay conflictos en ciernes como el posible de Estados Unidos y China en eso que repiten lo de la trampa de Tucídides que ya he explicado muchas veces como si fuese una profecía autocumplida y luego viene lo que tú has comentado Roberto Rusia dice Rusia yo tengo otra fuente diciendo que no fue Rusia sino que fue el M6 o el M16 Rusia supuestamente intercepta y difunde una conversación de los altos mandos militares alemanes y pone a Scholz en aprietos hay una grabación de 30 minutos que alerta a la Oficina Federal del Servicio de Contrainteligencia Militar Alemán BAMAT y en esa reunión donde participaba un inspector del Ejército del Aire Ingo Gerhards como preparación de una sesión informativa con el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius allí se hablan como amigotes he escuchado la cinta como una conversación de amigotes de Tasca de Bar e incluso afirman llevar a Ucrania y los Taurus los misiles Taurus que ahora voy a explicarlo con detalle sin dicen pero claro sin el apoyo en el terreno de los especialistas militares porque eso no lo quiere el presidente Scholz bien bien oye que giro da eso que en lugar de que Rusia haya filtrado esto fue una maniobra macabra por parte de la de la inteligencia más macabra que ha habido la de la City de Londres obedeciendo siempre las directrices financieras oscuras ritualísticas incluso y que desde ahí estén traicionando pues prácticamente a todos en que lugar vivimos vamos directamente al escenario militar Javier este escenario de guerra canciller y misiles Taurus hay muchas preguntas ahí realmente un misil Taurus cambiaría el juego en Ucrania le daría realmente la victoria a Ucrania que significa que salgan estos estas grabaciones que significa la intención independientemente si es verdadera o no de Alemania de dar misiles Taurus a Ucrania que respuesta contundente daría Putin si se reciben los misiles Taurus bueno hay muchas cosas ahí en juego adelante te escuchamos con tu disertación por favor voy a un semanario alemán llamado Bill del 28 de febrero donde un periodista Dirk Hören decía textual que el gobierno federal de Alemania se prepara cada vez más y más concretamente el gobierno de Alemania para un posible ataque de Rusia es decir nos venden la idea en guerra cognitiva de que Rusia va a atacar la OTAN y Alemania hay un documento que le he leído documento de 13 páginas para el parlamento alemán el Bundestag el nombre en alemán es Risiko Analyse für den Civil Schutz que eso traducido al español es análisis de riesgos para la población civil es decir metiendo el sesgo cognitivo del miedo del pánico del temor es decir que vienen que vienen no que viene el lobo que viene el oso ruso esos arrebatos delirantes esos sesgos cognitivos que he explicado en otro programa sesgo de autoridad el efecto de anclaje la reactancia la psicología inversa esa explotación de las emociones de los sentimientos de miedo y pánico para lograr de las masas de las poblaciones lo que los dirigentes quieren todas las capacidades que se tiene de la ingeniería cibernética de la información de la psicología y de la psicología social lo voy a sacar también en este programa existe un comando en la OTAN que tiene tres bases por así decirlo o tres puntos una en Rammstein Alemania Deutschland otra en Huntington en Cambridge que es UK Reino Unido y otra en Norfolk en Virginia que es la principal claro es la del el boss de los Estados Unidos luego está la de Huntington la del mini boss y luego ya la de los demás siervos empezando por la de Alemania Rammstein todas estas armas contra el cerebro que son la ingeniería cibernética unida a la tecnología ciber unida a el espionaje ciudadano informaciones psicológicas sociales y la utilización de sesgos cognitivos en los discursos y en los relatos para crear miedo y pánico entre otros sentimientos existe un comando que he dicho estos tres puntos que se llama el comando aliado de transformación curioso nombre es decir la OTAN también busca transformar a las poblaciones y a los ciudadanos al discurso que quieran lanzar el alien comand transformation es una con la excusa de proteger de buscar de educar de moldear el pensamiento de la ciudadanía se centran más allá de la construcción de unos relatos ya no se miran sólo la guerra de los relatos ya no es se busca que haya un relato oficial compartido una especie de doxa incuestionable que se difunda a través de los medios oficiales y los medios vigilados es decir los media y las redes vigiladas y que vayan a impactar como un misil neuronal contra los cerebros individuales hay que explotar por lo tanto el sentimiento las emociones de las personas anulando sus capacidades de racioncínio de su razón crítica y dialéctica pues bien cuando decíamos lo de los misiles Taurus yo tengo la información de que más que provenir de rusos que lo investigaron o que lo espiaron si fue así menudo sistema que tienen los aliados este Allied Command Transformation que se preocupan mucho de vigilar a los ciudadanos y no estarían o no serían capaces de que les de los hackers que vienen desde el supuesto enemigo llamado Rusia menudo comando Allied Command Transformation pero repito tengo la base de que hubo una filtración de esta conversación por parte del MI6 como antes hemos comentado porque esta conversación entre amigotes sobre la posibilidad de un ataque al puente Kersh en Ucrania con ese misil que estamos viendo son misiles que tienen hocico de perro como vemos ahí parece que es un hocico de perro y ojos grandes donde están las cámaras de alta resolución estos misiles tienen un alcance de hasta 500 kilómetros son capaces de volar a una altura por debajo de los 35 metros lo que les hace por lo tanto imperceptibles a los radares llevan un complejo sistema de GPS a partir de imágenes sobre el terreno o del terreno captadas en el entorno objetivo que se quiere abatir solo es posible utilizarlos correctamente si los especialistas están in situ luego voy a decir lo que ha dicho porque me he metido hasta en conversaciones del propio CEO de la empresa transnacional que crea estos misiles que cada uno de ellos vale en torno a un millón de euros cada hocico de perro de estos vale un millón de euros lo he visto en catálogo además solo es posible utilizarlos correctamente según se pensaba si están los especialistas in situ y cuentan con las imágenes previamente actualizadas ¿quién se opone a enviarlos como tal? Olaf Scholz el MI6 que es lo que crea una situación de compromiso al propio gobierno de Olaf Scholz Olaf Scholz ¿por qué no quiere una presencia de personal militar alemán en Ucrania? porque sería equivalente a una participación directa los generales que aparecen en la grabación de 30 minutos presuponen que las fuerzas armadas ucranianas en el entrenamiento con un entrenamiento técnico adecuado podrían operar con estos misiles Taurus por su cuenta y caso de que Scholz autorizase entonces su entrega a Kiev porque entonces no se necesitaría desplazar personal allí esa es una primera tesis que tenían en la conversación pero a ver la presencia de soldados del ejército alemán de la Bundeswehr en Ucrania no lo quiere el presidente Scholz si lo busca el ministro de defensa Boris Pistorius que se postula para desplazar al presidente Scholz en las elecciones por el mismo grupo es decir en las luchas de poder y en tercer lugar Ucrania realmente solo los utilizaría a los misiles hocico de perro para defenderse y dentro de su territorio o podrían caer en territorio ruso lanzados desde aviones y entonces provocarían una situación todavía pues no lo voy a ver con detalle Reino Unido tiene en Ucrania a los misiles Storm Shadow que fueron entregados a Ucrania y tienen algunas personas sobre el terreno pero Occidente es tan hipócrita y tan poco valiente a la hora de reconocer la naturaleza de estas personas que están allí que solo dice personas sobre el terreno no dice que el ejército de los de Reino Unido esté en Ucrania hay ciertas personas en Ucrania y lo que sí están son los misiles Storm Shadow Olaf Scholz había dicho días antes y por eso yo creo que ha habido la filtración del MI6 para decir tú has dicho esto pues ahora yo te ataco por aquí dijo Olaf Scholz lo que hacen los británicos y franceses porque también los franceses están por ahí zascandileando lo que hacen británicos y franceses en materia de gestión de objetivos y de apoyo a la gestión de objetivos en Ucrania no puede hacerse por parte de Alemania esto provocó la reacción del Reino Unido Rishi Sunak rápidamente dijo que que sí que hay misiles Storm Shadow en Ucrania de largo alcance ojo son misiles de largo alcance los Storm Shadow pero que el proceso de selección de los objetivos de estos misiles es sólo competencia de las fuerzas armadas de Ucrania que las fuerzas armadas del Reino Unido se lavan las manos no están presentes allí y no tienen responsabilidad ojo son como tiran la piedra y esconden la mano también vi el vídeo que difundió RT que lo difundió la directora de RT Margarita Simonian donde Moscú ha pedido explicaciones al gobierno alemán aparentemente la conversación del 19 de enero del año 24 no se produjo a través esta conversación que se ha grabado no se produjo a través de una línea segura es decir hablan de Allied Command Transformation de mucha guerra cognitiva pero luego en las conversaciones uno de los participantes lo hacía con un móvil y la plataforma que lo estaban haciendo era de videoconferencias WebEx es decir como si tú y yo nos ponemos a hablar de cómo preparar el ataque y lo estamos haciendo a través del propio teléfono decir simplemente que en Alemania hay muchos intereses por parte de esta militarización que se está sufriendo por parte de los gobiernos de la Unión Europea militarización y economía de guerra porque un coronel retirado hoy es político pasan del ejército a la industria o a la política se llama Rodrigo Roderick Kisebeta es el vicepresidente de la comisión de control de inteligencia nada más y nada menos que del parlamento alemán del Bundestag y ha dicho que el material interceptado lo achaca a Rusia dice que va más allá de lo que han difundido que tienen todavía más documentación Rusia y dice todo esto este señor ojo es un coronel retirado de la CDU dice que Rusia está demostrando hasta qué punto utiliza el espionaje y el sabotaje en el contexto de la guerra híbrida pues como lo utiliza Occidente solo que parece que más efectivamente y para influir en las decisiones desacreditar a las personas y manipularlas es un economista que estudió en Múnich y estudió también en Austin Texas y dijo una frase escalofriante también dijo si quieres ver cómo es un misil Taurus bueno él está a favor de que estos misiles Taurus los tenga Ucrania yo incluso a los propios ciudadanos alemanes que no sabían el otro día un alemán amigo me decía pero estos misiles ¿dónde están? pues yo desde España le puedo decir dónde están si quieres ver cómo es un misil Taurus aparte de la fotografía si estás en Baviera toma dirección la carretera dirección a Augsburgo pasa por Kürbach llega a un bosque un bosque que se llama el bosque de Mals perdón Malshausen M-A-L-Z Hausen y aquí cuando llegas a este bosque de Malshausen hay un callejón sin salida una carretera que no tiene salida en medio de ese bosque ves unas vallas muy altas ves unos guardias de seguridad que están muy atentos y hay una empresa de la cual voy a hablar que es la que produce a millón de dólares cada uno de estos misiles la empresa de defensa MBDA hasta el año 2019 había construido cientos de armas de alta tecnología las líneas de producción de suministros siguen allí y el know-how de los programadores también allí podría como tú me has preguntado Taurus decidir la guerra pues bien el fabricante quiere vender el fabricante bávaro que se llama el director general de esta multinacional MBDA que es una empresa europea con miles de millones de ventas tiene solo en esa zona que he dicho antes tiene mil empleados en Srobenhausen el director general se llama Thomas Gottschill Got y Schill como Rothschill en verde escudo rojo escudo de Dios Thomas Gottschill en una publicación alemana que he leído hace unas horas del 7 de marzo en la publicación Mercur Mercur con un periodista Christian Deutschland decía que este ejecutivo altísimo ejecutivo de la empresa que fabrica estos misiles él claro si se venden los misiles pues mejor para la empresa y mejor para él y dice que sí podrían operarse los Taurus en el extranjero sin tener que llevar soldados alemanes el cliente en este caso Ucrania recibiría formación para que tácticamente perdón para que pueda ser técnicamente capaz de utilizar los Taurus por sí solo es decir de esto hablan los que lo fabrican quieren vender estos misiles esto es muy emocionante dice este Thomas Gottschill es decir es muy emocionante que te compren misiles de un millón de euros y que ahora voy a decir todas las especificaciones de muerte que tienen porque con esto dice estamos eliminando el argumento de los oponentes es decir de Scholls de que no se quiere ni quiere ni puede tener enviados soldados alemanes en suelo ucraniano nosotros les damos las instrucciones la segunda preocupación de Scholls sigue persistiendo es decir el misil es defensivo o es ofensivo vamos a ver que es ofensivo porque a qué objetivos puede volar el sistema a qué profundidad de territorio ruso puede llegar este arma alemana Taurus el misil es una de las armas más peligrosas del ejército alemán de la Bundeswehr y podría atacar territorio ruso y territorio ucraniano voy al detalle Taurus es un misil de crucero tipo KEPD 350 son drones que se enganchan debajo de un avión se enganchan debajo de un avión que se lanzan desde un avión que vuelan hasta 500 metros el misil de por sí va solo ya sin el avión en un área de 500 metros puede lanzarse desde espacio ucraniano pero ya avanzar hacia territorio ruso y alcanzar objetivos en Crimea y en Rusia son misiles de 5 metros de largo con un peso de 1400 kilos se dirigen a su objetivo como su propio motor tiene 4 sistemas de navegación independientes los guían en vuelos autónomos a baja altura es decir que menos de 50 metros para que los radares no les detecten ni las fuerzas enemigas de defensa cuando explotan cuando impactan al impactar explota un sistema de ojivas ahí está dibujado un sistema de ojivas que se llama Mephisto Mephisto con el nombre del demonio Mephisto que pesa 500 kilos genera tanta tanta fuerza que puede romper cualquier búnker por grande que sea y por lo tanto atacar los depósitos de municiones ruso esto lo dice el que quiere vender estos misiles en la revista Mercur una primera carga abre un hueco en el hormigón y una segunda varilla de metal que pesa otros 400 kilos penetra por esa brecha y explota lo que ha hecho la Bundeswehr con esa insinuación en esa llamada de amigotes detectada era atacar los pilares del puente de Crimea porque decían no con un Taurus no serían lo mismo necesarios dos Taurus pues bien yo vi la reacción alemana pero también me fui a la reacción rusa en un programa de alguien que le consideran en Occidente claro es de Rusia es un analista pro Kremlin Dmitry Kiseliov dijo que si eso pasara esto lo ha publicado el diario italiano La Estampa él tiene una emisora prohibida en Occidente por supuesto la emisora Rosichia pero yo lo he leído vía italiano en el diario La Estampa Dmitry Kiseliov dijo que si se atacaba el puente de Crimea pues evidentemente los rusos responderían en represalia con cuatro puentes y los citó el puente ferroviario de Hohenzoller en la ciudad de Colonia Köln los puentes Feamarsund y Rügen en el norte de Alemania y el puente acuático de Marburg que cruza el río Elba cuatro puentes que serían destruidos cuestan como he dicho en torno a un millón de euros cada misil la Bundeswehr tiene encargados desde el año dos mil cuatro seiscientos realmente capacidad de entrega pueden tener en torno a cien y para terminar me voy con esto de los negocios de la guerra los políticos de esta coalición que gobierna Alemania donde están se llama la coalición del semáforo porque están los de las derechas de la CDU-CSU de Scholz y de los de Baviera también están los truños los ecologistas que debe ser que los misiles es lo más ecológico del mundo y están a favor de que se vendan y que se lancen y se exploten y también están los liberales que no quieren ayudas del Estado pero cuando es para la economía de guerra sí la quieren entonces la coalición del semáforo va a decidir qué va a pasar con esta alta tecnología en este bosque de alta Baviera que he comentado antes donde el presidente que he dicho antes su nombre el CEO de esta empresa Thomas o Thomas en alemán Thomas Gottschill estuvo el día 6 de marzo es decir doy información muy reciente el propio 6 de marzo pasado estuvo el primer ministro de Baviera recordemos que Alemania es una república federal y un Estado llamado Baviera el primer ministro de Baviera el doctor Markus Söder líder de la CSU ahora también es partidario de que se entreguen a Ucrania y dice este ministro de un Estado en este caso Baviera de un Estado de la República Federal Alemana hemos de dar estos misiles a Ucrania sin esto Ucrania no tendría ninguna posibilidad de defenderse y lo dice en la visita que hace a la fábrica el día 6 del 3 pasado con Thomas Gottschill el Thomas Gottschill contento de que un político de esa envergadura y de esa altura un presidente regional diga que hay que comprarle misiles Taurus y que entregárselos a Ucrania ya he dicho donde estaban parte de las fábricas aunque no solamente están es Schopenhausen que está cerca de Múnich entre Múnich Augsburgo e Ingolstall como he dicho antes en el bosque de Hagenaua hay personas que dependen de esas fábricas pues si hay 950 personas que trabajan en la sede de Schopenhausen hay 70 personas en la sede de Ulm y 250 personas en la sede de Anschau y en el centro de pruebas de Freienhausen y en el lugar de reparación que es Hermeskiel 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 esta empresa y termino la MBDA Deutschland es una filial 100% de MBDA SAS que es la consolidación que se hizo desde el 2001 de varias empresas europeas de distintos países en las ramas que tenían de misiles guiados por ejemplo la franco-británica Matra Bae Dynamic se unió su área de misiles guiados con la francesa EADS Aeroespacial Matra Misil y también con la italiana Alenia Marconi Systems y entre las tres hicieron con la alemana con la MBDA Deutschland en el 2006 la MBDA adquirió también EADS la empresa alemana Lengfug Corpsystem y eso crearon en el 2012 este macro-complejo que ya digo está participado el 37% o más es del grupo ERBUS el 37,5% de Bae Systems y el 25% del grupo Leonardo es decir transnacionales negocio de guerra y políticos asistiendo en que qué bueno es y qué emocionante es estos misiles a millón cada misil y si son 600 pues 600 millones a tirar sobre las cabezas de la ciudadanía ya sea de un lado ya sea de otro el misil del millón y como último punto Javier la lavadora quién es la gran lavadora de dinero y por qué Ucrania es un punto importante para entender esta maquinaria que lava no ropa sino lava billetes y capitales y finanzas por favor pues bien voy a empezar por las últimas informaciones por un informe del año pasado de los servicios italianos al parlamento una relación que sobre los gastos que ha tenido en el que se dice que la guerra en Ucrania la ayuda militar global asignada por los gobiernos europeos en el año 23 ya superó y hemos dado cifras ya superó a las ofrecidas por los Estados Unidos empiezo primero con Francia Francia proporcionó y esto lo hace el señor Macron y su gobierno a través de su partido renacimiento renaissance debe ser el renacimiento hacia la muerte y la desindustrialización de Francia pero bueno Francia proporcionó a Ucrania un total de 1700 millones en ayuda militar 2022 2.100 millones de euros en el 2023 en el 2024 se cifra hasta 3.000 millones lo que va a ser la ayuda adicional ya sumamos 1700 2.100 3.000 más luego el desarrollo de la base industrial de defensa de Ucrania incluso mediante inversiones directas francesas en vez de territorio francés se va a deslocalizar la producción a Ucrania y la producción conjunta para fabricar en Ucrania armas y municiones prioritarias crear empresas conjuntas oligarcas ucranianos con empresarios y políticos franceses incluso para el mantenimiento la reparación de las armas y del equipo militar eso sí deslocalizándolo de Francia el mismo esquema es el de la Italia de Meloni recordemos que Meloni va por el partido del patriotismo nacionalista el patriotismo de los nacionalistas italianos de los fratelli de Italia mucho fratelli pero el dinero lo sacan fuera 110 millones de euros en apoyo presupuestario a Ucrania 200 millones en concepto de préstamos subvencionados 820 millones en concepto de ayuda a refugiados ucranianos 400 millones en concepto de apoyo macrofinanciero de Ucrania ponen nombres y etiquetas 213 millones en apoyo a la resiliencia energética de Ucrania y 8 paquetes de ayuda militar de Ucrania en el 2022 en el 2023 y también en el 2024 y con lo que he dicho antes de los acuerdos bilaterales Francia Alemania Italia todos estos que he nombrado durante 10 años más todo esto basado en una declaración conjunta de una conferencia bilateral para recuperar Ucrania Ucrania ya dije que necesitaba más fondos que los fondos del plan Marshall que se hicieron para la recuperación de Europa después de la segunda guerra mundial y esto durante 10 años es decir es una máquina de sacar dinero blanco y el dinero negro que va y viene y por el camino se entretiene de comisionistas se compromete a Italia a fortalecer la cooperación entre sus empresas para la recuperación y reconstrucción de Ucrania y repito la situación de Italia también está bollante bueno su asociación con la ciudad y la región de Odessa estos acuerdos bilaterales como he dicho antes intentan asustar al enemigo ruso yo no creo que les asuste buscan ese bajo el relato de crear una cortina un nuevo telón de acero en el territorio ucraniano ucraniano lo que quede de Ucrania lo que quede de Ucrania va a ser utilizado como el nuevo telón de acero pero construido por Occidente esta vez y no va a haber como he dicho antes que inesianismo de guerra aquí las industrias el ID más I va a ser todo para aplicación militar y no civil y vamos cada vez más hacia una sociedad más autoritaria más de control más militarizada más neofeudal con una explotación máxima de la fuerza laboral e incluso del medio ambiente los propios ecologistas son ecologistas pero no para los misiles y las bombas es algo curioso es el ataque del gran capital transnacional que busca la subrecuperación vía plusvalía en economía de guerra ¿contra quién? contra los ciudadanos contra las pymes contra las industrias tradicionales contra el segundo sector industrial tradicional contra el ataque al primer sector el sector primario que es la agricultura la pesca la ganadería y el vaciamiento de una sociedad de servicios cada vez más de pauperada lo estamos viendo lo he dicho antes con lo de la mamografía o una economía de la subvención de la miseria es decir te doy una paguita una ayudita y mantente así y no protestes que si no te la quito ¿cuánta ayuda ha enviado la administración Biden al gobierno Zelensky? pues me baso en datos de Occidente en el Council on Foreign Relations del 23 de febrero del año en curso cada año los Estados Unidos envían miles de millones de dólares en ayuda a países dicen que por ayuda humanitaria pero realmente son por sus intereses económicos y de seguridad más que por sus intereses humanitarios desde la operación rusa ya he dicho que el plan Marshall que hizo Harry Truman el plan Marshall de la segunda guerra mundial ya ha superado las ayudas de Ucrania lo que el equivalente a lo que sería hoy el plan Marshall en Estados Unidos además juegan más inteligentemente que en Europa es decir allí se lanzan unas cantidades pero no se destinan automáticamente esas cantidades es decir 75.000 millones de dólares en asistencia esta cifra no incluye además todo el gasto de las relaciones con la guerra en Ucrania ni las ayudas de terceros países el Congreso aprobó en el año 2022 113.000 millones de dólares en ayuda y asistencia militar el PAC general para el año fiscal porque luego esas ayudas luego se tienen que ir dando por años fiscales en el año fiscal 2023 47.000 millones de dólares más de 47.000 millones fueron a parar a Ucrania en asistencia que si decimos esa asistencia humanitaria militar pues lo desgloso muy claramente las tres quintas partes de los 113.000 millones las tres quintas partes que son 67.100 millones eso ha ido para defensa es decir para el Mambrú se va a la guerra y las dos quintas partes restantes 46.000 millones una parte ha ido para la administración el gobierno de Zelensky apoyo económico de las instituciones y una pequeñísima parte de ahí para el reasentamiento de refugiados y para la ciudadanía el apoyo militar directo de los Estados Unidos es luego algo aparte porque ahí tenemos lo que la autoridad presidencial aparte puede dar lo que se llama la PDA la autoridad presidencial de reducción y ahí vemos que y luego la USAI que es la iniciativa de asistencia a la seguridad de Ucrania y luego están las FMF que es financiamiento militar extranjero es decir nos venden una cifra pero luego hay otros organismos institutos o la propia presidencia que van detrayendo fondos de los norteamericanos por ejemplo estoy pensando en el financiamiento militar extranjero que es para reponer reservas de los aliados FOTUS Biden lo ha usado desde tres veces desde el año 23 y ya ha soltado por esa otra vía 3.100 millones lo de la PDA que he dicho antes que el FOTUS Biden puede enviar equipo militar desde las propias reservas americanas aparte de los 113.000 millones esto ya ha dado 27 veces y va en torno a los 15.600 millones y luego aparte lo que he dicho de los FMF y de estas otras iniciativas es decir la cantidad de dinero realmente que se está llevando Ucrania es un agujero negro nos dicen lo que sale o lo que anuncian en los parlamentos estoy pensando por ejemplo en un rastreador que sigo es un rastreador del soporte de Ucrania del Instituto KIL el KIL Institute for the World Economy y a fecha 16 de febrero veo que Dinamarca iba en torno a más o menos 8 billones Alemania 50 billones Lituania 10,5 billones Noruega 0,2 billones Suecia 0,16 Suiza 0,92 a ver si no me he trastocado Dinamarca Dinamarca era 8 billones EU no la Unión Europea eran 50 Alemania 10,5 billones Lituania 0,2 Noruega 6,6 Suecia 0,92 ahí me he equivocado y Suiza 1,6 total por esa otra vía han ido otros 77 o 78 billones de euros estamos viendo miles de millones ya se ha superado con creces la cifra la cifra si sumo ciento y pico por un lado y otros ciento y pico por otro lado de los 77 más los treinta y tantos más cuántos billones de dólares o euros se está llevando el gobierno de Zelensky y a pesar de esos billones salen de los impuestos de los ciudadanos de cada país no ganan la guerra retroceden y esto lo quieren mantener durante 10 años por eso digo que es una gran maquinaria de lavar es una maquinaria de lavar y de esquilmar y de enriquecerse gracias javier gracias pues ya uno se va a dormir con con la idea de que va a tener uno pesadillas javier porque si no es el misil que te cae encima entonces es el político que está viendo cómo te va a quitar el dinero o cómo te va a dejar más pobre quizá por eso escogiste hoy una obra que no es pictórica sino es una obra fotográfica en donde vemos rasgos de esta deshumanización o no sé cómo lo interpretes tú por favor es una obra de un fotógrafo que nació en un estado báltico en la capital de Letonia en Riga en el año 1906 Philip Halsman que murió en Nueva York con nacionalidad ya americana en el año 79 en junio del 79 que salió de Letonia de la Letonia soviética y vivió en Austria y tuvo que salir por patas como se dice vulgarmente de Austria porque a ver en Austria en aquellos años ya se estaba viviendo en los años 30 cuando él vivía con su padre en Austria él era hijo de judío del doctor Morduk Halsman y ya se vivía Austria ya estaba en medio del ardor antisemita él con su padre estaba haciendo alpinismo y escalada en las montañas austriacas y el padre murió en la escalada y le acusaron de asesinato de su padre y fue condenado a cuatro años de prisión fue famoso el caso porque fue liberado dos años antes del cumplimiento de su pena porque intervino Albert Einstein y Sigmund Freud a través de la hermana su hermana Liuba había hecho intercesión a grandes personalidades de la época como era Einstein y como era Freud para que les liberasen salió salió por vía con pasaporte lituano y se estableció en París vivió en París hasta la otra desgracia que le tocó vivir en esa época sale de un sitio vive en París pero en el año 40 había vivido en París había hecho fotografías de Malraux de Paul Valéry de Marc Chagall de Le Corbusier de Jean Giraudoux había publicado en la revista Fogue portadas en la revista Voila en la revista Vue pero entraron los nazis en París y tuvo que volver a ser rescatado en este caso otra vez por Albert Einstein que en contacto con la esposa del presidente Roosevelt Eleanor Roosevelt le dio permiso para que accediese a los Estados Unidos estoy pensando en una frase de Dorothea Tannin que dice que el arte siempre ha sido la balsa a la que nos subimos para salvar nuestra cordura por eso yo intento siempre terminar el programa con el arte para que sea como una balsa de cordura este aquí vemos en esta obra esta obra que he traído es del año 49 ya estaba en Nueva York en Estados Unidos es el sueño de un poeta él había conocido en París cuando vivía Philip Halsman recordemos había conocido y había fotografiado a muchos poetas y artistas que he citado antes algunos de ellos y conocía a un poeta a un artista y a un cineasta francés llamado Jean Cocteau que tuvo una película muy famosa La Belle et la Bête La Bella y la Bestia y también con motivo de la presentación en Nueva York de una película que iba a presentar Jean Cocteau que se llamaba El águila con dos cabezas L'aigle à deux têtes la revista Life donde trabajaba Philip Halsman dijo que hiciese un reportaje fotográfico un ensayo fotográfico con cámara a este poeta ya se conocía recordemos que había trabajado en publicaciones francesas pero luego trabajó fundamentalmente para la revista Life pero también para la revista Squire y para la revista Look publicó más de 100 portadas en Life Aquí vemos a Jean Cocteau que es el que está vestido está en situación la técnica que tiene este pintor es la técnica del del jumping jumping style es hace que capturar el verdadero espíritu de las personas haciéndoles pidiéndoles que salten y coge la fotografía con las personas saltando porque dice o decía que con las cuando las personas saltan el jumping la jumpology el jumping style cuando saltan los sujetos ya sean celebridades o figuras públicas dejan caer su máscara y revelan su más íntimo ser cuando le pides a una persona decía que salte su atención se dirige al acto de saltar y la máscara cae para que aparezca la persona real pues bien aquí estamos viendo por una parte a jacob vestido y a un bailarín que le había presentado leo coleman que luego teniendo en cuenta la opción tendencia opción sexual de jacob terminó derivando de pareja en eso que llaman los franceses scud's footwork pareja temporal de jacob y yo me ha gustado mucho esto porque me puede este cuadro porque puedes vemos muchas cosas aquí o al menos yo lo quiero ver con lo que he tratado hoy vemos dos hombres uno invertido no quiero decir invertido porque está cabeza abajo desnudo suspendido en el aire otro vestido también suspendido ambos en torno a un reloj circular de la pared es importante el tema del reloj es el inexorable y brutal paso del tiempo que lo tiene solo la percepción humana los animales no sabemos que tengan percepción del tiempo el tiempo es oro tempus fugit un espejo además donde se refleja una luz y una consola con un gusto sin rostro definido y una silla contra la pared una pared blanca que pareciera unirse con el techo en un ángulo como si fuera un lienzo a mí esto me provoca o me trae a colación todo lo que he tratado hoy que vivimos en una situación en que la población podría dividirse en dos grandes grupos unos viven entre la ceguera de quien goza de ser ignorante o de la ignorancia y vive en una falsa burbuja del carpe diem disfrutar de los placeres de el aquí te pillo aquí te mato como dicen vulgarmente en español y la otra parte los sujetos manipulados los cerebros hackeados pero de siervos que voluntariamente no reconocen que son siervos y Europa aquí estoy viendo en esta en esta fotografía de dos personas que no tienen los pies en la tierra no tienen los pies en el suelo y uno está cabeza abajo y otro está yéndose por las nubes vemos que Europa camina hacia su autodestrucción en beneficio de quien de una élite cleptocrática corrupta nihilista una auténtica jauría de ineptos encima encumbrados una como dicen un término en latinoamérica una purría una morralla un ampa en las instituciones tantos nacionales como de Bruselas donde nuestro dinero termina siendo pasta de chorizos putas putos putes badanas y malandros y querría terminar simplemente con una frase de Thomas Hobbes que dice cuando los hombres hombres y mujeres cuando el ser humano construye sobre falsos cimientos cuanto más construyen mayor será la ruina así es así es porque se tambalea todo y si te fijas en el reloj que estoy viendo pues no tiene el número 4 pero van a ser las 4 de la tarde o de la mañana y está apuntando justamente a lo que no tiene en el 0 en el 4 y en el 10 en lugar de las 12 en el 7 en lugar de las 6 muy interesante muy interesante además el juego de sombras que si corresponde a a un sol pero que el reloj tiene otra sombra que va hacia arriba y muy 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 interesante y hablando de balsas pues yo acabaría diciendo que la balsa sea bálsamo del humano pero jamás transporte me imagino esos destructores pero jamás transporte de armas ni de mercenarios que la balsa sea bálsamo del humano y nunca transporte de armas ni de mercenarios muchísimas gracias Javier gracias por esta clase magistral y pues estamos esperando ya impacientes para la próxima semana un abrazo hermano gracias siempre por tu investigación y tu reflexión a profundidad nos vemos y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo muchísimas gracias hasta la próxima chau chau